Confort, tecnología y servicio, aerolíneas argentinas, vuelos directos New York Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudio desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o lo llámenos hoy al 305-448-7454. Confort, tecnología y servicio, aerolíneas argentinas, vuelos directos New York Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo le va? Tengo novedades. Si usted está en condiciones de solicitar su ciudadanía, tiene una gran oportunidad y creo que es una de las últimas. Antes que ese trámite engorroso, pesado, con dificultades, puede ser todavía mucho más. Según lo que nos acaban de informar, precisamente Nuevos Americanos de la Florida va a realizar una jornada tipo gratuita para ayudar a los residentes del sur de la Florida con la solicitud de ciudadanía. Y esto antes de que el nuevo formulario de inmigración entre en vigor el próximo 4 de mayo. Y según nos contaba Elizabeth Taveras, con quien vamos a dialogar, las cosas se pueden dificultar mucho. Elizabeth, bienvenida a TV Radio Miami. Un gusto saludarte. ¿Es así? ¿Se va a dificultar mucho a partir del 4 de mayo? Sí, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Los formularios ya se cambian el 4 de mayo. Es muy importante y urgente que las personas, especialmente que ya están aquí por 5 años, que son permanentes residentes legales, que pueden aplicar por ciudadano, deben de aplicar ahora, no después. Elizabeth, hay mucha gente que tiene miedo al examen por problemas de idioma, por dificultad para expresarse. ¿Hay alguna ayuda que pueda viabilizar y animar a mucha gente a que dé este paso antes del 4 de mayo? Sí, claro. Lo que nosotros como vemos en la jornada es que una persona entra y ahí aún están, tenemos abogados y voluntarios que están ahí para ayudarle con la aplicación. Y también a enviarle, ya cuando tiene preparado todo para el correo, nos preparamos para una entrevista de ciudadana que nos, que los voluntarios le ayudan. Ajá. ¿La ayuda hasta dónde llega con respecto al tema del idioma? Bueno, tenemos todos los materiales transmitidos en creyol y español, pero ya sabemos que el examen va a estar en inglés porque necesitan saber inglés. Solo que nosotros damos solo materiales en su lenguaje y después nos hacen como un follow-up y te ayudaron a hacerlo en inglés. Bien. ¿Hay algún tipo de edad donde el residente puede recibir mayor información y mayor ayuda para poder completar ese circuito y convertirse en ciudadano? ¿Qué edad límite? ¿Perdón? ¿Cuál es la edad apropiada? ¿Cuál es la edad donde se puede recibir mayor, digamos, ayuda para convertirse en ciudadano? Bueno, no es tanto la edad. Es más que tiene que haber estado aquí como en, es decir, permanentes legales por cinco años. Ajá. O puede ser también cuatro años y nueve meses, pero tiene que ser al menos cinco años que ya están aquí como residentes permanentes legales que ya están en camino de ser ciudadano. Bien. Elizabeth, ¿ustedes que están preparando una jornada para ayudar a la gente? ¿Dónde se tienen que acercar las personas interesadas? So, si tienen interés a llegar con nosotros para ayudarlo, puedes visitar el website de FLnewamericans.org o mandar un texto con la palabra ciudadano o ciudadanía al número 23559. 23559. Ajá. 23559. Y ahí recibe la información. Sí. Otra de las dificultades que mucha gente tiene para dar ese paso y convertirse en ciudadano es el costo del trámite. ¿Hay alguna ayuda para facilitarle esa posibilidad? Sí, con las familias que tienen bajos ingresos, nosotros te ayudamos también a aplicar para la extensión de pago. So, lo que eso quiere decir es que nosotros te sentamos con abogados, vamos por todos los documentos a ver si está ya elegible. Si tienes muchos bajos ingresos, puedes aplicar por el fee waiver. Nosotros somos parte del National Partnership of New Americans y también el New Americans Campaign. Ajá. Y ellos nos ayudan a acoger más personas y también la ciudad de North Miami, el exterior de North Miami, nos ayudan también. Bien. Entonces, ¿hay algún tipo de convocatoria? ¿Hay algún tipo de fecha específica para que la gente se acerque a buscar las posibilidades de convertirse en ciudadano? Ajá. Sí, las próximas clínicas que son las más importantes porque son las últimas dos antes del formulario que se cambia. Ajá. Entonces, este va a ser en marzo 29 desde las 11 hasta las 2 en el Griffin Boulevard. Entonces, la dirección es 12220 Griffin Boulevard, North Miami, Florida. Bien. Y el CIPCO 33161. Perfecto. Eso es totalmente gratuito. Gratuito. Todos gratis. Y también va a ser otra el 5 de abril en el St. Thomas Universidad de los Abogados en Miami Garden. Entonces, es 16401 Northwest 36 Avenida. Bien. Volvemos a insistir que aquellos que tienen en mente la posibilidad de convertirse en ciudadano no se dejen estar porque todo este mecanismo actual tiene una fecha de vencimiento, el próximo 4 de mayo. Ajá. ¿Cuál será la complejidad que imaginas viene después del 4 de mayo? Bueno, yo me imagino que va a ser muy largo para cada persona. Ahora es como 2 horas a 3 horas por persona solamente con los 10 páginas y ahora con los 21 páginas va a ser casi como 3 a 4 horas por persona. Podemos, podemos, podemos mandarles un mensaje a aquellos que tengan dificultades con el inglés que se animen. ¿Cuáles se leen mensajes? Y nosotros no puedes sentar contigo paso a paso a asegurar que te vas con el sobre listo a enviar al correo. Bien. ¿Cuánto es hoy el arancel para convertirse en ciudadano? Ahora mismo vale 685 dólares. Nuestra jornada es gratis completamente. Sí. Pero lo que también ayudamos a las personas que tienen bajos ingresos, ayudarle a esas familias a aplicar por la extensión de pago. Bien. Porque esencialmente te, it's a fee waiver, so te, no tienes que pagar los 600. Bien. Entendido. Sí, sí reúne, sí reúne las condiciones que se exigen. Ajá, exacto. Bien. Agradeciéndote mucho esta gentileza de atendernos y el esfuerzo que estás haciendo para expresarte en español. Muchas gracias. I would, thank you. Bueno, quiero, quiero que repitas por favor cuándo es la próxima reunión y el lugar de donde se tiene que presentar la gente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aplausos para Elizabeth Taveras que nos ayudó, hizo un esfuerzo tremendo, te quedó muy bonito. Te felicitamos, muchísimas gracias Elizabeth. Muchas gracias Agustín. Que sigas muy bien. Thank you. Seguimos. Si tiene que hacerse ciudadano, si piensa en hacerse ciudadano, creo que es la gran oportunidad. Haga el esfuerzo. Acérquese a este lugar. Le vamos a tener en nuestra página de internet los datos para que usted consulte. Y anímese. A lo mejor le sale bien. Suerte. En New Professions Technical Institute ofrecemos programas de 7 y 9 meses en la serie de asistente médico, codificación y facturación médica, contabilidad, computación, hotelería y turismo, importación y exportación, técnico en farmacia e inglés intensivo. Tenemos ayuda financiera disponible para los que califiquen y te ayudamos a conseguir empleo. Cambia tu vida hoy. La educación es la clave del éxito. Llámanos 305-461-2223. En PTI. Confort, tecnología y servicio, aerolíneas argentinas, vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudio desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Gracias. 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 Gracias.